Abogado, entiendo que la decisión del tribunal fue cambiar la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario, ¿es así? Así es, efectivamente, en realidad fue la solicitud que se le hizo. La defensora, junto al Ministerio Público, estuvieron de acuerdo en que esa era la medida que le solicitaron al tribunal, y el tribunal aprobó, al no haber oposición del Ministerio Público, aprobó la solicitud de la defensoría. Claro, la pregunta obvia es por qué no fue declarado inocente en ese mismo momento, por qué no fue sobreseído definitivamente, con toda la evidencia de que el delito del cual se le acusaba no existió. Ahora, eso también nos llama la atención a nosotros, y luego, que transcurrió varios meses de investigación, en una audiencia del día 31 de julio, el Ministerio Público comunica su decisión de no perseverar en la investigación, y deja sin efecto, o solicita al tribunal, ¿cierto?, que se deje sin efecto, tanto la formalización en contra de Maximiliano, como las medidas cautelares que pensaban en su contra. Y no fue, sino hasta ahora que se hizo público este hecho, que la Defensoría Penal Pública, el día, entiendo, el día viernes o sábado, recién pasado, acaba de subir al portal del Poder Judicial una solicitud para solicitar, para que el tribunal cite a una audiencia, a fin de debatir el sobreseguimiento definitivo de Maximiliano. Usted escucha ahí a Cristiane Cháez, que era abogado creyente de la Cámara. Exactamente, sí. Claro, caso. Entonces, ¿ustedes contra quién se van a querellar contra la Fiscalía y alguien más? A ver, en primera instancia, nosotros hicimos presentes los hechos del video y que todos ustedes conocen, y la querella, que ya se interpuso, se interpuso el jueves pasado, y el tribunal el día viernes la acogió ya, la declaró admisible, la acogió a trámite, es en contra de todos quienes resulten responsables, a fin de que se investiguen los hechos, tanto los del video como aquellos que se dieron en el transcurso del desarrollo de la causa que involucra a Maximiliano. Abogado, usted nos decía previamente que el 13 de febrero, una semana después de la detención de Maximiliano, citan a carabineros a declarar por este video, citan a los carabineros que vemos en el video, citan a una oficialidad, las personas que aparecen en el video, ellos hablaron, declararon, explicaron por qué se da este diálogo. En el texto de las declaraciones, el día 18 de febrero declara el teniente Rodrigo Muñoz, que es el que porta la cámara, y también declara el cabo Jara, luego el 27 de febrero declara a otro funcionario, que es don Radomiro Paso, y ninguno de los tres da cuenta del diálogo, o sea, ellos señalan, cuentan, más o menos los mismos que salen del parque policial, lo que ocurrió ese día, cómo detuvieron a Maximiliano, el hallazgo del artefacto incendiario, y los tres refieren que toda la actuación está en soporte digital, siempre que está grabado, y que en definitiva está ahí la secuencia de la detención. Y además, en una de las declaraciones, inclusive se hace mención a que se les exhibe en ese minuto la grabación, pero no hay constancia en el acta de esas declaraciones que se le hayan consultado específicamente por el diálogo, o que ellos hayan hecho alguna referencia al mismo. Llama la atención, porque me imagino que la justicia debería estar interesada en saber por qué hay un diálogo donde evidentemente, porque lo dice ahí uno de ellos, quiere o pretende cargar, podrían ellos decir, no, hacer una broma, no sé, cualquier cosa, pero cómo nadie les pregunta por qué en el diálogo uno de los funcionarios dice que quiere cargar a una persona y señala de qué manera, echémosle benzina, que toque la mochila, etc. Me llama la atención eso, que no se le haya preguntado por esto. Segundo, entiendo que Carabineros en un comunicado anuncia un sumario, ¿se ha sabido algo de ese sumario? No, porque el anuncio del sumario recién fue el día viernes, a raíz de que se hace pública la noticia. ¿El viernes pasado? El viernes recién pasado, nadie ha tomado contacto ni con Maximiliano ni conmigo, por lo tanto entiendo que eso es algo que corre por cuenta administrativa, algo interno de Carabineros. Pero, Eduardo, no sé si me permite un segundo, justamente ahondando un poco en estas contradicciones, todo el mundo vio el video y ahí se señala el diálogo donde dice, echémosle benzina. O sea, una bomba, un artefacto incendial y una molotov tiene tres ingredientes, que es el contenedor, el frasco, la mecha y el combustible. Claramente lo que le falta a ese frasco o a ese artefacto para hacer una bomba precisamente es el combustible, por algo el funcionario dice, echémosle benzina. Luego de la detención y cuando llega el preinforme con el parte policial a la fiscalía, lo curioso es que la botella tenía combustible. Hay un preinforme donde dice que tenía líquido acelerante en su interior y que es benzina y que es inflamable. De hecho hay fotografías donde sacan muestras y todo lo demás. Y también hay otras contradicciones. Por ejemplo, en un acta de incautación dice que el paño que va en el gollete de la botella, como ustedes ven en la imagen, es de color blanco. Y en otro acta se señala que el paño es de color crema. Cuando se exhibe, al momento de la detención hay un punto de prensa de carabineros, se exhibe el paño dentro de una bolsa CIPLO. Pero evidentemente el paño que está contenido en esa bolsa como evidencia es distinto al paño que se ve en el video de la GoPro. O sea, el color no coincide. Entonces hay una serie de dudas que necesariamente deben despejarse. Abogado, usted... Adelante, Alejandra. Sí, quería saber si usted conoce algún otro caso similar a este. Ahora, si me han llegado, obviamente, comentarios y a raíz de esto mismo, me han contactado por redes sociales y me han señalado que habría, por lo menos en Concepción, varias personas y jóvenes que están detenidos y refieren que han sido objeto de acusaciones infundadas. Pero que me conste fehacientemente o que tenga antecedentes, como en el caso de Maximiliano, no tengo en este momento. Porque CIPLO también, Alejandra, ha dado a conocer ahora mismo una nueva denuncia también al respecto. Yo personalmente conozco otros dos casos muy similares. Primero el de CIPER que se acaba de publicar hoy día respecto de un ciudadano peruano que fue baleado por carabineros que hacían una fiesta en Cerro Blanco y que también falsificaron la declaración diciendo que este ciudadano había intentado asaltarlos. Y luego se descubrió la verdad y hay investigaciones en curso y incluso formalización a estos carabineros. Y también conozco el caso de Manuel Varela, estudiante en la Universidad de Talca, hijo de un ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Álvaro Varela, quien fue detenido y se ve en un video, fue detenido en la calle, se le pidió el carnet, él lo entregó pacíficamente y luego carabineros inicia con él un forcejeo por razones que no se comprenden, pero hay un carabinero que incluso como que le pone el brazo impidiéndole la respiración. Esos carabineros acusaron a Manuel Varela de cometer una serie de delitos, desórdenes públicos, en fin, y lo pasaron a la justicia con esos cargos. Y el juez, al ver este video, no solamente sobreselló de todo cargo al estudiante, sino que además dejó constancia de que carabineros falseó el parte. Entonces uno puede ver que hay una conducta que se repite en varios casos y que también se vio en el caso Catrillanca, y que yo creo que llaman a que se tome en cuenta que no puede ser solo la versión de carabineros la evidencia con la que actúan las fiscalías, porque obviamente en muchos casos, como estos que hemos visto, carabineros tienen interés en que las personas que ellos detienen o que incluso que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de estos carabineros, sean tratados por la justicia como casos culpables, y siendo ellos juez y parte no tienen un contrapeso o alguien que pueda contravertir las pruebas que ellos presentan. Y afortunadamente ha habido casos en que hay videos, pero hay muchos casos en que no hay videos.